Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder abrir este cuarto periodo desde la reapertura y expectantes de lo nuevo que se viene este año. ¿Hubo modificaciones? Sí, estuvimos trabajando todo el verano en toda la restauración de muchos lugares, en la limpieza, en mantenimiento del lugar y tenemos la novedad de nuevas obras que fueron traídas específicamente desde Depósito y después un nuevo orden histórico de las vitrinas. Esto es una guiada distinta a lo que se venía trabajando el año pasado. ¿Estas son nuevas obras? ¿Cuáles son? ¿En qué consisten? ¿Qué criterio de selección utilizaban? Un poco temático y también de novedades. Lo que tenemos, por ejemplo, es óleos, que son rarezas en lo que es Molina Campos y después también temas ya específicos para la guiada escolar y para guiada, por ejemplo, el ranchito que se parece mucho al de Molina Campos, temas más risueños, algo como más humorístico todavía lo que ya teníamos, novedades que van a llamar la atención seguramente. Bueno, me imagino que esta recorrida también les implicó, este cambio en la recorrida también les implicó a ustedes un poco más de estudio. Sí, sobre todo se hizo en base a nuevos estudios. La experiencia de ir trabajando con la gente, las preguntas, nos dio estas nuevas ideas de armar mejor y para que la gente pueda sacar un mayor provecho todavía de la guiada. Bueno, contanos qué días están abiertos, si van a seguir las visitas escolares. Por supuesto, sábados y domingos de 12 del mediodía a 6 de la tarde y los miércoles también de 9 a 16 horas, bueno, vamos recibiendo también en los colegios, a medida que se vayan anotando mediante el mail museofmcvisitas.com ¿Dónde está ubicado el museo? El museo está en Molina Campos, ex UEMES, 364, entre la Nueva Victoria y Camili, a 4 cuadras de Nini y a 4 cuadras del hospital. Gracias. Gracias.